La diplomatura Enseñar y Aprender en Entornos Virtuales surge a partir de la planificación en contextos de pandemia y pospandemia que elaboramos desde el rectorado en el mes de abril del 2020 cuando tuvimos que comenzar a trabajar en un formato no presencial en la universidad. A partir de allí a través de la Secretaría de Planeamiento, la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría General a través de la Unidad de Tecnología de la Información y la Secretaría de Planeamiento, comenzamos con diferentes actividades, algunas relacionadas con conectividad, con equipamiento y en particular en la que hemos trabajado intensamente también fue en capacitación. A partir de allí se desarrollaron 6 cursos con producción de materiales propios de la universidad, donde participaron docentes de nuestra casa de estudios y también docentes de otras universidades. Y una vez, digamos, que regresando a la presencialidad, la decisión tanto del rector como del vicerrector fue darle un formato de diplomatura a estos cursos. En ese sentido se estableció también una relación a través de la Facultad de Ciencias Humanas para que se elaborara el proyecto. Esto lo elaboramos en conjunto con docentes también de la Facultad de Ciencias Humanas que se sumaron al equipo docente. Y bueno, hoy afortunadamente podemos retomar todo ese trabajo que se hizo y también reconocerle la capacitación a los docentes que durante los dos años de pandemia, además de dar clases de sus casas, se fueron capacitando en el uso de los entornos virtuales, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. ¿Ya comenzó entonces el dictado? Formalmente empezamos ayer, comenzaron tres cursos, gestión de mi aula virtual con casi 70 docentes estudiantes, derechos de autor con 15 estudiantes y diseño de materiales de aprendizaje también con 15 estudiantes. El mes que viene arranca el curso de estrategias de evaluación. Bueno, y a lo largo del año se van sumando el resto de los cursos para terminar a fin de año con el trabajo final integrador.